Apúrate en la noche que el viento viene mucho. Cómo me duele entonces el hambre de las puertas y ese niño tan solo que vende caramelos y que tiene en el fondo una sonrisa vieja. La lluvia canta entonces al pie de mi ventana con los duendes perdidos en las sombras tormenta y el peso del relámpago se sostiene en los techos iluminando el miedo de las paredes viejas. Apúrate en la noche que el viento me desgarra y mueren a mi lado las pequeñas violetas. Las aguas se han llevado las rotas mariposas que tuvieron el aire y el sol de primaveras. Cantaré alguna copla para mi voz tan sola. La pondré en la guitarra de profunda madera. Te pediré los besos del trigo floreciendo. Apúrate en la noche que el viento ya se aleja. Si llueve como en estos días el mar golpea todos los rincones y agitan los árboles su verde muriendo mariposas de colores. Entonces te pido que regreses para poder el cobijo de tu nombre gritando por las calles que los trigos maduros de marzo y horizontes están contigo y conmigo verdaderos repartidos en la mesa de los hombres. si ocurre que bajo las sombras me oculto para no encontrar tus voces los pájaros nocturnos que aletean el paisaje de tu rostro me componen y me pierdo en la lágrima escondida en el traje impasible de la noche me piden que parta los caminos pero a donde de partir a donde en que rincón remoto de mi tiempo hallaré esa canción que no te nombre pero llueve en la tarde lentamente cruza un pájaro su vuelo hacia los montes me duele alguna parte muy remota y en el jardín se han marchitado muchas flores el ocaso con sus grises y morados combina los últimos adioses la niebla se aprieta entre los ranchos que guardan las tristezas de los pobres y suelta sus amarras suavemente el navío fantasma de la noche un pein mundo con suelta 센se con suelta y suelta hace que no me y suelta sin tu ido